Mi nombre es Camila Bessi y les voy a leer toda la biblioteca. A Lola le encantan los mates. Los mates Lola va a la biblioteca con su mamá. Pero la biblioteca habría las nueve, pero Lola se prepara desde mucho antes. Colocó en la mochila todos los libros que pidió prestados la semana anterior. Nunca se le olvidó su carnet. La biblioteca está muy lejos, así que Lola y su mamá van caminando. Lola y su mamá igualmente los libros que sacaron la semana anterior. La biblioteca, la bibliotecaria los escanea. En la biblioteca hay una sección especial para niños. Es fantástico que nadie te amante a caer. En ocasiones se puede cantar. No necesito saber toda la canción. Brilla, brilla de una estrella. Representada por gestos. También está la obra del cuento. A Lola le encanta. Después de la obra del cuento, Lola escoge los libros. Puede elegir todos los que quiera. A Lola le usan los cuentos de osos y cualquier cuento de zapatos. Hay tantos que se amará un montón de silice. Mamá también escoge algunos libros. La bibliotecaria los escanea y anota la fecha y que los debe devolver. Lola debe devolver en dos semanas. Pero seguro que regresará por los libros antes de esa fecha. Lola y su mamá siempre van a ver detrás cuando salen de la biblioteca. Mamá se trabó un pacuchillo y Lola un jugó. Si no le se ha cortado bien, su mamá deja probar la espuma al pen. La espuma, qué rico. Todas las noches, cuando Lola se acuesta, su mamá le lee un cuento. Es la mejor forma de terminar el día.